Pero la pongo aquí para echarle No, pero voy a quitarla Ay, tu luz se alumbra mucho Ay, tengo mucho zoom Prendelo, güey, le sigues echando aire con la secadora Pero hay de frío, hay de caliente Tus lámparas de ustedes se alumbran mucho Y yo sin lámpara Yo aquí con la cámara, yo lo ¿No arranca? Si se arrancó, ya arrancó Run, run Ya arrancó, ¿no? ¿De hecho? Para atrás Es frío Vamos a cabular Y ahí está ¿Cómo se sienta ahí arriba? Un montón de frío ¿Qué tal el tiempo ahí arriba? ¿Qué tal el tiempo ahí arriba? Es que la presión, cuando acuerda la presión cambia ¿Qué? Mija ¿Qué tal el tiempo ahí arriba? ¿Qué tal el tiempo? 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 Seguro que no, pero si se va a cambiar Ya suéltale Suéltalo, tío, tío, sí, suéltalo Abuelito ya suéltalo Se atoró con el poste Se atoró, chocó, ya chocó Acá ya suéltalo Ya suéltalo, ya, suéltalo Ya, ahí colé, ya ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Adiós, clavita! ¡Dios, adiós! Seguro que no se quema Seguro que no se quema Si, pensé que sí, se iba a quemar, pero no Pensé que iba a se quemar, pero no, no se quemó Se vi bien padre Se fue más rápido por el aire Acá ganan los demás igual Oye, Kevin, ahorita le cae un cohete y pum Igualmente Igualmente Y vamos arriba, eh Y la cubita Mira, Maite Mira, Kevin ¡Cállalo, volvemos a prender! ¡Este sí se levantó alto! ¡Kevin! Con el chum se ve más de circular ya, fíjate Mira Con el chum se ve muy circular Fíjate Se ve como un ogni Oigan, ¿qué es eso? Eso es un ogni Con el chum, sí Con el chum, sí Oye, sí, parece que viene hacia atrás Nos quiere ¡Ay, Dios! ¡Ay, se frío! ¡Ay, se frío! ¡Ah, se frío! ¡Ay, se frío! ¡Ay, se frío! ¡Ay, se frío! ¡Ay, ya me aburrí! Voy a dejar de grabar ahora ¡Ay! ¡Ay, se frío! ¡Ay, se frío! ¡Ay, se frío!